... Tiene la palabra el diputado Daniel Arroyo. Gracias, señor Presidente. Señor Jefe de Gabinete, ha presentado diversos temas amplios. Me parece a mí que hay dos que han quedado vacantes, y quiero poner el acento ahí. El primero es el de la emergencia, y el segundo es de las políticas de creación de empleo. Es evidente que los precios de los alimentos suben permanentemente, es evidente que las familias se endeudan, y es evidente que las políticas públicas no están funcionando. Doy solo un ejemplo. El plan Empalme, que fue la idea del gobierno, una buena idea, para que quienes tienen planes sociales puedan entrar al mundo del trabajo, cuando se planteó, cuando se inició, se dijo que iba a haber 80.000 personas. El año pasado pedí un informe y usted respondió que había 12.300 personas. A la pregunta de hoy, hay 7.500, va bajando la cantidad de gente que va vinculándose al mundo del trabajo. Básicamente acá hay emergencia y hay problema de trabajo. Y sobre esa base quisiera hacer dos sugerencias modestas. La primera es tomar los 11 productos de la canasta básica y establecer algún criterio. Coincido en que no sirve el control de precios, coincido en que no sirve la economía dirigida, pero entre eso y la nada hay un montón de cosas. En el medio hay 11 productos de la canasta básica que pueden tener un precio de referencia si queremos que alguien pueda ir al supermercado, ir al almacén y saber qué compra con 100 pesos o con 500 pesos. La segunda sugerencia breve, van a extender ahora los créditos a Argenta. No está mal, pero son al 50% de interés. Van a volver a endeudar a los jubilados, a las personas que tienen planes sociales. Sugiero armar un sistema de crédito no bancario. A ustedes que les gusta mucho el tema de la globalización, lo tiene Chile, lo tiene Ecuador, lo tiene Brasil, a tasas bajas del 2 o 3% anual, como existe en todos los países de la región, para desendeudar a las familias, para dar chance de tener crédito a tasas bajas. Termino simplemente con esto de verdad. Hay una emergencia en serio. Alimentos, endeudamiento de la familia. Si podemos hacer algo ya en serio, la caída social al menos le vamos a poner un piso. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.